Tres familias de la Comisaría de Chuchulup fueron beneficiadas con el programa Vivienda Digna para Personas con Alguna Discapacidad, que otorga el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán en pro de ese sector de la población. En representación del César Escobedo May, la subdirectora de Vivienda Rita María Pech Canché sostuvo una reunión con los beneficiarios, a quienes señaló que en breve podrían iniciar los trabajos, ya que se está gestionando la llegada de recursos federales. Al respecto, el subdirector de Ingeniería y Desarrollo del IBEI, Alejandro Valdés Zapata, manifestó que se trata de la construcción de dos recámaras de 16.65 metros cuadrados y de un baño de 5.50 metros cuadrados. La subdirectora de Vivienda les manifestó que este programa, implementado por el Gobierno del Estado, que cuenta con aportaciones del Gobierno Federal y de los beneficiarios, es un modelo a nivel nacional, pues está dirigido a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y por eso se hace un estudio de las necesidades que requieren. Con imágenes de información de David Correa, Notivision.